La historia del campo mexicano la escriben los profesionales que combinan su saber con el de los productores. Ser ingeniero agrónomo va más allá de escoger una carrera. Es un privilegio y un orgullo. Implica una gran responsabilidad ante los productores y la sociedad. Es la satisfacción por tener la oportunidad de colaborar para que el sector continúe fortaleciéndose e impacte positivamente en los productores. Un ingeniero agrónomo no solo es aquel que siembra una planta o combate una plaga o riega un cultivo. También hay agrónomos que creamos las herramientas y generamos el impulso a los proyectos para proteger el patrimonio agrícola de México. Si volviera a nacer, volvería a ser ingeniero agrónomo. Gracias. Gracias.